hola buenas tardes desde la presa en escape de la unidad fue la méxico 30 de septiembre del 2024 miren les comparto un poco la caída del agua aquí en la famosa histórica y emblemática presa en escape de lagunillas aquí está el ojito miren agua nacida y va corriendo el agua se ve que corrió hasta arriba vean como que si cayó muchita ahí se ve como está el pasto caído y hay basura ya también se ve como se junta el agua nacida con la agua el agua de chocolatura le llamamos el agua que va corriendo por la crecida se ve bonito voy a transmitirles un poco en mis redes sociales a ver qué tal se ve pero se ve bonito aquí esto es grabado y ahorita vamos a transmitir en vivo desde escape de lagunillas fue la méxico para el mundo 30 de septiembre del 2024 la famosa presa histórica emblemática lugar espacio aquí en escape de lagunillas puebla méxico para el mundo desde la presa en la parte baja En escape de Lagunillas para el mundo Desde la perspectiva de su amigo Miguel Ángel arrasaba el solí La asomí para los cuates, miren Me emociona bastante ver la caída de agua Gracias por ver el video Gracias por ver el video